Es la verdad. Al mirarte pensé que ya no me quedaba tiempo ni de probar un bocado. Cuando tú te apareces ya no das tiempo de nada. El actor mexicano Ignacio López Tarso ha fallecido a los 98 años de edad. Ignacio López Tarso fue uno de los grandes actores del cine mexicano, cuya carrera abarcó más de medio centenar de películas, más de 100 obras de teatro y apariciones en series de televisión. A diferencia del personaje que interpretó en la película, Macario no tuvo que hacer un trato con la muerte para dejar una marca imborrable en la historia del cine. Aunque este filme de 1959 fue uno de los más importantes de su trayectoria, el actor siempre manifestó su gratitud por la suerte de haberlo interpretado. López Tarso, miembro de la Academia de Hollywood, actor vitalicio de Televisa y amigo cercano de Luis Buñuel, será recordado como uno de los grandes mitos del cine mexicano, junto a otros íconos como María Félix, Pedro Infante y Jorge Negrete. Lamentablemente, el actor falleció este sábado a los 98 años de edad. A lo largo de su carrera, fue un actor muy destacado del cine de oro y siguió dando excelentes participaciones en televisión, gracias a su trayectoria en el cine mexicano. Su legado perdurará para siempre en la historia del séptimo arte. ¿Estás enfermo? ¿Qué enfermo ni qué enfermo, hombre? ¿De dónde enfermo? Estoy más vivo y más sano que nunca. Ignacio tuvo su primer acercamiento a la actuación a los ocho años, cuando asistió con sus padres a una función de teatro de carpa. Quedó impactado cuando se abrió el telón y se apagó la luz. Tiempo después, a los 24 años, ingresó a la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Antes, había pasado por el seminario sólo para continuar con sus estudios, ya que nunca tuvo la intención de convertirse en sacerdote y también por el servicio militar. En una entrevista reciente, contó que tuvo suerte de pertenecer a la compañía de ametralladoras, pues siempre iba montado en el jeep que transportaba la ametralladora, mientras que sus compañeros debían caminar. En la década de 1950, Ignacio López Tarso hizo su debut en el cine con una película que casi lo hace abandonar su carrera, La Desconocida, dirigida por Chano Urueta. Según explicó en una entrevista con Joaquín López Dóriga, su personaje apenas tenía unas líneas de diálogo y apenas aparecía en pantalla, lo que hizo que se cuestionara su futuro en la industria cinematográfica. Sin embargo, decidió seguir adelante y trabajó con otros actores y directores de la época dorada del cine mexicano, como José Ángel Espinosa en El Hombre de Papel de 1963 o Lucha Villa en El Gallo de Oro de 1964. También fue dirigido por Luis Buñuel en Azarín de 1958, Luis Alcoriza en Tarahumara de 1964 y Roberto Gabaldón en La Vida Inútil de Pito Pérez de 1969. Sin embargo, su papel más importante y el que lo llevó a la fama fue en Macario de 1959, dirigida también por Gabaldón y nominada al Oscar ese mismo año. Cuando nacemos, ya traemos la muerte escondida, en el hígado o en el estómago o acá, en el corazón, que algún día va a pararse, dice el personaje de Macario en la película protagonizada por López Tarso, también puede estar fuera sentada en algún árbol que todavía no crece, pero que te va a caer encima cuando seas viejo. Desde Macario me hice ahijado de la muerte, platicó el actor en una entrevista donde recordó que de joven no creyó que llegaría a ver el cambio de milenio y que ahora tenía la meta de llegar a cumplir 100 años. La trayectoria de López Tarso estuvo marcada por su amor por el teatro, arte que le brindó grandes satisfacciones y reconocimientos. En 1954, su papel como el emperador mexica en Moctezuma II, de Sergio Magaña, lo consolidó como actor de teatro y lo convirtió en un referente para otros dramaturgos mexicanos. También participó en obras de teatro clásico español e inglés y recitó corridos sobre la Revolución Mexicana. Incluso incursionó en la comedia musical con la versión mexicana de Hello, Dolly, junto a Silvia Pinal. A pesar de la pandemia de COVID, López Tarso siguió trabajando en teatro, su gran placer. Lamentablemente, los últimos años no fue llamado para trabajar en televisión, lo que le generó frustración. Sin embargo, en abril de 2022, fue anunciada su participación en la serie Vecinos, de Televisa, donde interpretó al padre de Doña Lorena, personaje interpretado por Ana Berta Spín. Desde el año 2016, formaba parte de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. En la temporada de premios de 2019, cuando la película mexicana Roma de Alfonso Cuarón recibió múltiples reconocimientos, López Tarso anunció que había votado por ella en los Oscar. Este reconocimiento se sumaba a otros muchos galardones que había recibido a lo largo de su carrera, incluyendo dos premios Golden Gate, un Ariel de Oro en 2007 por su trayectoria fílmica, y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2015. Además de su destacada trayectoria artística, también fue muy activo en el ámbito sindical y político. Ocupó el cargo de secretario general de la Asociación Nacional de Actores y del Sindicato Gremial de Directores de Cine y Similares, fue diputado federal entre 1988 y 1991, y participó en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Distrito Federal y de Cultura, entre otras comisiones. La salud del actor ya venía empeorando gradualmente en los últimos días. A principios del mes, se mantuvo lúcido y hasta participó en algunas actividades como ver televisión. Incluso se mostraba optimista y solía bromear con su hijo y los médicos que lo atendían en el hospital. Sin embargo, con los días, su humor se fue apagando. Apenas un día antes de su deceso, Juan Ignacio informó que su padre estaba luchando contra una neumonía grave y que su estado de salud era delicado debido a problemas renales, cardíacos y pulmonares. Pero tenía la esperanza de que saliera del cuadro, pues ya estaba sintiendo mejorías. Desafortunadamente, el día de hoy el cuadro del actor se complicó terminando con su vida. Desde cronologías, deseamos pronta resignación a su familia. En mi vela, mi flama, ¿dónde está? Ya sé lo que vas a hacer. ¡Es inútil, Macario! ¿De quién quieres huir? ¿De mí? ¡Ven! No quieren. Voy a hacer que los hijos... ...se encuentro. Ni siquiera se puedo terminar en huejolote. Ni siquiera se pueden recibir. Gracias por ver el video.